¿Qué es el sector que no haya sido alcanzado por merma de ventas? Que no estaban acostumbrados a exportar, exportar uno no dice, no se levanta una mañana y dice, vamos a exportar, tenés que tener los clientes, tenés que tener las prefinanciaciones, tenés que tener el sector administrativo armado, la cantidad de patas que conforman la mesa de una empresa exportadora son muchísimas. Y sobre todo porque hay que tener de alguna manera cierto expertise, no solamente tener el cliente que busca un producto a un determinado precio, sino poder cumplir con el cliente en tiempo y forma. Porque siempre el gran problema que se da usualmente es que uno vende pero a veces no cumple o no puede cumplir por trabas internas, por cuestiones de costos, porque varió el tipo de cambio, por los derechos de exportación que se pusieron, así como una medida como para que cierren los números. Es decir, todo es muy cambiante y cuando las reglas no son claras hace que las decisiones empresariales a tomar lleven un poco más de tiempo que si todo estuviera pautado y pactado de antemano. Dentro de la confederación conviven diversas actividades y diversos sectores. En líneas generales, ¿cómo se puede definir precisamente el ámbito económico, productivo, industrial de la provincia de Misiones? Hablaba de exportaciones pero sabemos que no todo el universo de las empresas exporta, hay mucho comercio también. El sector más afectado sin lugar a dudas ha sido el comercial y determinadas ramas de la industria. Por ejemplo, el sector maderero con la caída del mercado interno es donde más se nota, podríamos decir, que la mayoría de las empresas están trabajando a un 40 barra 50% de su capacidad instalada. Además, tenemos un condimento, un elemento extra que es y que ha afectado a todos por igual, excepto algunos nichos o sectores muy puntuales como podría ser el turismo. Y es el tema del financiamiento. Argentina, yo diría desde abril, es decir, ya van 8 meses y prácticamente no tenemos sistema financiero. Es decir, cuando las tasas que te proponen para vender cheques de pago diferido o para acceder a un crédito son del 70, 80, 90%, uno dice, estas tasas son inalcanzables o directamente no te sirven para lo que uno necesita que es muchas veces no parar, podríamos decir, el ritmo de trabajo. Es decir, que la compra y la venta va de acompañada porque además acá se dio una doble traba. Por un lado, el corte casi intempestivo en la cadena de pagos, digo, cuando, en todo lo que tiene que ver con venta de cheques de pago diferido. Y por el otro lado, el proveedor que te dice, no, pagame anticipado. Entonces, se da una realidad para la cual no estábamos preparados. Eso que hace que hoy muchas empresas tengan acotado su margen de compra. Es decir, les está costando reponer los stocks, sobre todo cuando en determinados insumos o sectores se traduce todo en monedas extranjeras, es decir, todo lo que tiene que ver con plásticos. Eso es dólar, es decir, es un derivado del petróleo y todo eso es dólar. Entonces, lo que antes se pagaba a 30, 60, 90 días, ahora te dicen cheque muy cortito y las facturas ya salen, podríamos decir, salen en pesos, pero expresadas en dólares. Cosa que al día del pago tienen que darse la circunstancia de cumplir con la cantidad de dólares expresados en pesos. Escuchaba algunos comentarios, incluso leía, que se dan algunas situaciones de despido, posibilidades de merma en la producción, algunos aserraderos se están reduciendo. Pero en líneas generales, corríjame si no es cierto, no se observa en las pymes de emisiones despidos, digamos, en serie, en gran cantidad, vacaciones anticipadas o por ahí no llegan hasta la prensa. ¿Qué le dicen los socios de la SEM? ¿Cómo están en líneas generales despidos, anticipos de vacaciones y ese tipo de cosas? Lo que pasa es que todo eso es plata. Es decir, pensemos en diciembre, estamos ahora, ya podríamos decir, pasamos el 15, que sería la primera quincena. Ahora viene Aguinaldo, vienen vacaciones y todo eso hay que pagar. Entonces, cuando no se dan esas situaciones es porque no hay cash, es decir, no hay efectivo, no hay disponibilidades para afrontar ese tipo de situaciones. Pero volviendo a tu pregunta original, el sector más afectado, pero muy lejos del resto, es la construcción. La construcción, a raíz de la baja de la obra pública, básicamente, ha sido la gran expulsora de mano de obra, pero con una razón fundamental, al no haber obras públicas con el nivel que se venían dando, decididamente han tenido que bajar sustancialmente la cantidad de personas en relación de dependencia. Y con referencia a lo que decías de la industria maderera, yo justamente te lo dije un poquito antes, es así, es decir, hoy la capacidad instalada está ampliamente, podríamos decir, hay líneas enteras que por ahí no se utilizan, pero porque a veces los pedidos son tan pequeños que casi casi que no da para decir, bueno, armo un producto, pongo a funcionar una línea, porque todo eso implica costo, implica energía, mano de obra, implica materiales, logística y demás, que muchas veces no se da en la práctica. Claro. Ustedes se han reunido con distintos funcionarios, el último fue SICA, digamos, el Ministro de Producción. Cuando se hacen todos estos planteos también, la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, y han sido sucesivas reuniones a lo largo de todo el año, a nivel nacional, sobre todo porque con la provincia hay otra relación. ¿Cuál es la respuesta que le da SICA, que le da Frigerio, que le da quien corresponda cuando se reúnen? Bueno, SICA cuando estuvo acá dijo, olvídense del artículo 10. Es decir, el Gobierno Nacional ya está pensando en una nueva ley de PYME. No sé qué podrán, a ver, cambiar, agregar, modificar, mejorar la actual ley de PYME, que en muchos capítulos, inclusive de incentivos fiscales, vence a fin de año. Claro. Y varios de esos puntos fueron incluidos en el documento que la Confederación Económica, a través mío, le entregó en manos. Le damos el mismo documento al Ministro SICA y al Secretario de Emprendedores y PYME, Madder. Pero bueno, el tema es, a ver, un ejemplo que le propusimos como para tratar de descomprimir un poco la situación. En el caso de los exportadores, que tienen que pagar 3 pesos por dólar exportado. Todos, sin excepción, tienen saldos a favor de libre disponibilidad en la FIP. Claro. Poder compensar los 3 pesos con esos saldos a libre disponibilidad. Primero, la FIP se saca de encima plata que hoy la está debiendo, que obviamente no tiene apuro a lo mejor muchas veces en pagar, porque ya no depende de ellos, sino que depende de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Por otro lado, le sacás un peso al exportador, que en lugar de tener que hacer un volante electrónico de pago para pagar esos 3 pesos por dólar, y a su vez le descomprimís el tema de la ecuación financiera a las empresas exportadoras, porque hoy tienen declarado un crédito que no es, podríamos decir, de uso inmediato, y sobre el cual van a tener que pagar impuestos, por ejemplo, sobre los bienes personales, al cierre de ejercicio. Entonces, queda todo, podríamos decir, daba todo para hacer. A la Secretaría de Hacienda, a FIP, exportador. Era una cosa que ayuda, y en forma inmediata, para tratar de paliar un tema o un problema, que hoy no tiene solución, y que, según me dijeron, lo están estudiando. El asunto es que de ese tema, o sobre esas cuestiones de los estamos estudiando, o los estamos viendo, el tiempo pasa, y uno a veces va perdiendo las esperanzas de que esas cuestiones sean llevadas a la práctica, y más que nada, como yo le planteé en su momento a SICA, a ver, eso podría salir para las economías regionales. Dejemos de lado al país granario, es decir, soja, maíz, trigo y demás, que tienen otros niveles de facturación y otra espalda financiera muy distinta a las de las pymes nuestras. A ver, tealeros, yerbateros, madereros, tabacaleros, citrícolas. Descomprimí un poco la situación y hace que esto fluya un poquito más naturalmente, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido suerte. Está bien. Y con la provincia es distinta, aparentemente, por sus declaraciones, por las acciones que se llevan adelante, sobre todo en todos los programas ahora que incentivan el comercio y el consumo, ¿se nota una relación distinta, o por lo menos hay eco en alguno de los planteos que ustedes les llevan, digamos? Sí, la verdad que en ese sentido tenemos una relación abierta, franca, cordial, por supuesto que a veces uno querría más, pero entiendo que, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, porque hablo con mis pares de las otras 23 provincias que componen el país, y los programas ahora, en sus diferentes acepciones, no existen. Solamente ahora, hace 15 días, hicieron algo similar en el Chaco, en un convenio de la Federación Chaqueña, Federación Económica Chaqueña, con el Banco del Chaco, pero pensemos que la hora de emisiones ya tiene dos años y dos meses de vigencia, que se ha ido mejorando, que se ha ido puliendo, que ha ido eliminando determinadas cuestiones confusas, y que ha ido inclusive dejando de lado algunos actores que estaban participando del programa, cuando no se cumplía la letra escrita oportunamente en los contratos. Pero bueno, como siempre digo, hablar con el Ministro Zafrán, o con el Gobernador Pazalacua, y con el resto, el otro día inclusive tuvimos una reunión muy rica, el mismo día de la Asamblea de la Confederación Económica, fue el viernes pasado a la mañana, tuvimos una reunión con el Ministro Agulla, y con funcionarios de la Superintendencia de ART, con cuestiones que ni conocíamos, y que como decimos a veces, eso es por falta de comunicación, tiene que haber una comunicación más directa entre los organismos públicos nacionales y las empresas, para que todos estemos conociendo, y que no haga falta una reunión de esas características para enterarnos de muchas cuestiones que hacen a la competitividad y sobre todo a la baja de costos para las empresas. Los indicadores que se plantean para el año que viene no son muy halagüeños, no se habla de un escenario demasiado diferente al actual, es más, si se conserva el escenario actual, digamos que mucha gente por allí está en condiciones de celebrar, sobre todo desde el oficialismo, desde el gobierno. ¿Ustedes cómo ven el 2019? ¿Coinciden con ese análisis? Yo le voy a decir una frase que acuñé en estos días, optimismo cauto. Es decir, yo no puedo decirle a mis pares, tiremos la toalla. Al contrario. Claro, no, no se puede. A ver, el espíritu de uno es, a ver, siempre tratar de poner fortaleza, de vencer los obstáculos, de trabajar en equipo, de ir aunando criterios para el fin común, cual es que si fuera factible que todas las empresas misioneras estuvieran o mejoraran su perfil durante el año 2019. No es casualidad que las pymes a nivel país deben más de 500 mil millones de pesos a las entidades bancarias. Eso sin tener en cuenta el stock de deuda que tienen con la FIP y con las diferentes jurisdicciones provinciales de rentas. Eso habla a las claras que la mochila que hoy tienen y arrastran las pymes misioneras, como pueden ser el resto de las provincias, pero yo debo poner foco porque siempre digo, mi objetivo como cabeza de equipo es ocuparme y preocuparme por los problemas que en general tienen todas las empresas. Porque no vayamos a creer que el problema es de un sector, el problema es en general de todos los sectores. Es decir, cuando una empresa, sea la que sea, pasa la tarjeta de crédito de un consumidor y cobra a veces al mes, esos son los problemas que tenemos que tratar de solucionar para las empresas, sobre todo para las pymes, para las chiquitas. Porque imaginate que vender hoy y cobrar los 30 días sin ningún tipo de actualización, y es un problema, es un problema porque te quita capital de trabajo. Y en ese sentido es, por ejemplo, la pelea que estamos dando a nivel nacional a través de las cámaras nacionales, esto es, Cámara Argentina de Comercios y Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para que las líderes en cuanto a tarjetas paguen a un menor lapso de tiempo. Porque si no, a ver, y si no consulta con... vos vas a pasar la tarjeta de débito hoy, o sea que en el momento me hicieron el débito de mi cuenta y la deberían tener en su cuenta, y recién la tienen a las 48, 72 horas hábiles. O sea, si vos pagas un martes, le van a acreditar el miércoles a la empresa. No tiene sentido, no debería ser así, es decir, sabemos que estamos trabajando y teniendo en frente a empresas poderosísimas, pero no por eso vamos a dejar de poner sobre la mesa los problemas que nos aquejan a todas las empresas en general. Obviamente, algunas con mayor presión o con mayor necesidad de contar con el efectivo o con la plata en sus cuentas bancarias, y otras menos, pero que atañe a todas. Contador, muchísimas gracias por la charla, esperemos que en el cierre del año que viene podamos estar con un panorama un poquito más alentador, más allá del optimismo que uno siempre tiene en su labor, en la cámara. ¿Quién más que nosotros, como dirigentes gremiales empresarios, podríamos querer sentarnos dentro de un año y decir, se cumplieron los pronósticos, se cumplieron las expectativas, y estamos mucho mejor que a finales del 2018. ¡Gracias!